Pues bueno gente, hace tiempo quería empezar esta serie pero pues no me dejaba la memoria de mi celular Ya saben que yo soy un wey que almacena mucha memoria y pues bueno Como verán ya estamos en el juego y pues bueno, ahorita solo tengo esto pero no tengo casi comida Entonces me voy a quedar en este pueblo por el momento hasta que consigamos comida Esta será mi casa, todo agradable De hecho esta es una actualización que pusieron, creo es la de los hornos estos Y no tengo cama, me voy a chingar una por ahí Entonces vamos, creo que aquí hay siempre A Simón, a huevo No siento aldeanos pero pues necesito una camita Y son la única gente que tiene Como que aquí es zona de trabajo, no, mejor aquí no Me van a andar chingando, que pedo, ahí está Me van a andar chingando toda la noche Entonces pues bueno, vamos a ir, bueno mejor en esta casa vamos a encontrar una buena Y pendejo, la otra vez me mató uno de esos A ver Sí, aquí mero Aquí hay camas Nada más sueltan las nenorras Vale Pues yo creo que aquí vamos a quedar gente Aquí vamos a quedar What the fuck Vale, pues conseguimos comida sin querer Hay aldeanos Bueno, voy a andar compartiendo cuarto con los aldeanos Entonces Vamos a dejar nuestro pico para poder tener más espacio Yo creo que los bloques si no los vamos a llevar gente Porque son indispensables Comida Pues ahí va Vale Varias cosas A ver, vamos a ir por madera porque no tengo madera Aunque ya se está haciendo de noche Pero Vale Alcanzamos a A traer madera Para poder Pues para poder Este ¿Cómo se dice? Hacer mesa de cafeteo Bueno Ahorita ya Vámonos a dormir mejor Porque yo le tengo miedo a la oscuridad Y Soy medio Medio sabe como Entonces Me pongo medio Histérico Tiene que acuerdo cuál era la casa Creo que era esta Supongo Sí, es esta Pues Un güey ya está hasta aquí dormido Yo me duermo en el segundo piso Porque así soy de cabrón Entonces En esta Ahí está Y ya mañana Pues Vamos a Vamos por la madera Que de hecho no tengo Y Hacha No tengo hacha Pues bueno No tengo hacha Yo creo que vamos a tener que ir a Hacer una Tengo palos No me alcanza Necesito más piedra Pues vamos a picar Más piedra Puta Casi me mato A ver gente Vamos a picar Aquí Ay mero Ay mero 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 Entonces Vamos a hacer Nuestra casa Verga Así tengo Vale Entonces Vamos a hacer nuestra casa Para Para poder vivir Nosotros Solos Sin que nadie Nos vaya a privar Pero No contar esto Pero voy a La voy a hacer Aquí en el pueblo Porque pues Fueron los que me recibieron En el mundo Entonces Espero no morir Bueno si muero Voy a respawnear En ese pueblo Y pues voy a estar cerca De la casa Y pues en parte Está bien Que buena técnica Me chingué Entonces Vamos para acá Vale verga Vale verga Me ando cayendo al agua Puta mano Les digo No he jugado Minecraft Desde que No sé Desde que empezó la cuarentena Más o menos No Lo descargué En cuarentena Ahí está Huevos Lo descargué En cuarentena Y ya no lo volví a jugar Después de la cuarentena No sé por qué Se me hizo aburrido Es que ya por temporadas Como que aburre ¿No? A ver Vamos a sacar madera Sí mero Tengo planeado Gente Que cada Que cada episodio Dure 5 5 o 10 minutos Ahorita llevamos 5 minutos De video Pero pienso que duren 10 minutos Si no Menos No sé Hasta donde llegue El episodio Entonces Yo creo que con esto Me voy a aumentar 5 minutos De puro De puro picar madera Pero no creo Porque voy a Sí tengo que recolectar Varia madera Para poder Hacer la casa Pero voy a recolectar Pura de esta De De No sé cómo se llama Esta madera Creo que es madera Normal Madera normal Y gente No trato de hablar Tan Tan fuerte Porque el micrófono Como es de audífono Vale madre Si Se escucha Pura S A ver No sé cuántas No sé cuánta madera llevo Quiero pensar Que llevo Pocas Pero Llevo 30 64 Y 50 Y Malta madera Gente Pero bueno Vamos a Picar más madera ¿No? Que es lo que la gente pida ¿No? Pues picamos Aquí Esto aquí Ahí está Pues estamos Un árbol Vale Se lo vamos a plantar Por allá Por la casa Para tener árbol No por ahí Para que adorne Porque alrededor del pueblo Bueno En sí el pueblo es pequeño Bueno no es tan pequeño Y se lo estoy viendo un poco grande Pero Lo que me caga Es que esos güeyes Son medios cabrones Y una vez me mataron Me espantó la oveja Son medios cabrones Y una vez me mataron los güeyes Y pues solamente porque me robé cultivo del pinche mapa Y dije no mames Pinches Pinches güeyes Vale pues picamos más madera Más madera Para poder Ver Que hay más Pues bueno Vamos a picar Ah gente Si quieren que traiga Vídeos en directo Ya al canal Ya los puedo traer en directo Ya Ya voy a tener un internet mejor Pero sí Directos Directos Tan largos No Porque tengo un tiempo bastante recortado Igual los LN de gamers Tienen un tiempo bastante recortado De Paseo de videos De hecho El que sube más videos soy yo No sé No sé qué pedo No sé por qué subo más videos yo La verdad Es que soy el que menos tiene El que más tiene tiempo libre Yo creo Pero ahorita que son vacaciones Le estamos aventajando ¿No? A ver Ahorita de madera Tenemos 30 ¿Qué? Yo creo que con esto Ya alcanza Para el primer piso Güey Eh verga Sí Sí alcanzó Pues bueno Pues vamos a Hacer la casa A ver Hasta dónde Alcanzamos Porque ya solo nos quedan Dos minutos Bueno Once minutos Este Este primer video De Minecraft Que subimos Entonces Mira aquí la voy a hacer Más que Más que preparado Gente Así que Vamos a darle Al Vamos a darle A la construcción Vale Recuerda de que no me maten Estos cabrones De los pinches Verga Vale más Vale más Apárate Yo uno Dos Y ya Bueno Quedó un poco Monstruoso Pero No importa Lo que importa Es la casa Pendejo Vete Aquí me espantaste Es que güey Esos cabrones Son bien Pendejos Neta Te confunden Con un pinche Zombie Pero hay unos Que sí me caen bien Güey Que son los que Traen flores Eso sí Eso sí Eso sí Caen bien Neta A ver Yo creo que la voy a hacer así como tipo Como tipo Chiquita Y ya sea la parga Como tipo esa Nuestra casa De confianza Creo que nadie ha entrado Porque dejaron la puerta abierta Bueno yo nunca cierro las puertas Neta Y por eso me andan Por eso siempre se meten creepers A la casa Y valen madres A ver Sí así la voy a hacer chiquita Porque No soy muchos Ya después invitaría a más gente A hacer videos conmigo Porque gente Sí es triste Estar solo haciendo videos De hecho Cancelé una niña Por andar haciendo videos Y ahorita me arrepiento Pero Ese fue el video más apoyado Del canal Bueno El primerito video Que fue el de A ver Aquí me voy a trepar Porque Va A ver Ahí va Y ya tengo más terreno Para atrás Ahí puedo hacer unos cultivos O algo Voy a hacer algo Pues bueno gente Yo creo que Hasta aquí voy a llegar Voy a dejar el video De este día Este Ya en el próximo video Haré Terminando la casa Y iremos Por cosas para remodelar Iremos a Saquear los pinches Los edificios Que hay por ahí Para ver Que cosas Nos encontramos Entonces Pues bueno Sin más que decir Nos vemos en otro video Hasta pronto Yo soy CLN de Gamers Y nos vemos Bye